Hay algo extraño en tu mirada que me saca de quicio Perdí mi juicio el día en que te conocí Me he emborrachado por los bares persiguiendo tu estrella ¿Y tú qué me das? ¿Y tú qué me das? Hay amor loco, yo por vos y vos por otro Me voy de fiesta, no quiero volver Cabeza loca, tu sonrisa me destroza Qué extrañas son las cosas del querer Y hoy tienes la luna y te la pico a pedazos En los lavabos de mi corazón Porque el burdel de tu cuerpo es demasiado selecto ¿Y qué más me das? ¿Y qué más me das? Hay amor loco, yo por vos y vos por otro Me voy de fiesta, no quiero volver ¡Gracias!